¡Hey amigos! Somos Embers of Pride y os invitamos a todos el próximo 13 de abril en Damas del Rey La concentración por el aniversario de Black Ravens A partir de las 12 de la mañana, fiesta asegurada Y a las 3 estaremos descargando con toda nuestra rabia, con todos los cuervos ¡Os vemos amigos!